2, 3, 2, 1 Comienza la prueba, buena salida para los atletas Entran a la parte contraria de los primeros 100 metros Se van a definir las posiciones, comienza por fuera muy bien Jonathan Jones de Barbados Vienen apretando por los carriles externos Gaze por el carril número 8 Viene el colombiano Zambrano por el carril número 7 Ocupando la tercera posición Van a rematar para entrar en la última parte Los últimos 200 Y luego la recta definitiva Siguen adelante Jones de Barbados Segundo lugar para Jamaica con Gates Viene el remate de los últimos 100 Aquí se va a definir la prueba de los 400 metros Últimos 100 metros Viene por dentro Gates Va a ganar por el carril número 8 El hombre de Jamaica Atención porque viene Zambrano Zambrano oro para Colombia Ha ganado oro Colombia Con Anthony Zambrano por el carril Número 7 Oro para Colombia Rematando de atrás en los últimos 25 metros Gana el oro el colombiano Oro para Colombia Anthony Zambrano La primera alegría para el país suramericano Que consigue la medalla de oro Con Anthony Zambrano Oro para Zambrano Que gana la medalla de oro Primera medalla de oro para Colombia